Saludos y bienvenidos a este gameplay de Dragon Ball Z Kakarot, aprovechando la salida de los DLCs y el modo de Dragon Ball Kart Warriors, pues en lugar de jugar con la máquina del tiempo para conseguir estas nuevas cartas, he decidido volver a jugar el juego desde el principio, así que vamos a darle a este vídeo. Para aquellos que no han jugado Dragon Ball Z Kakarot, vamos a comenzar con Gohan, caminando directo a su padre en el bosque de bambú, y lo vemos meditando a Goku, o dormido, siendo Goku nunca se sabe. ¿Te hagas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parecer tenemos una batalla de meditación Como la que te dieron Gohan en el primer episodio de Rambuano Y es la batalla introductora de este juego para enseñarnos el control del combate Es bastante sencillo Te mueves con los sticks Cargas energía Ráfagas de aquí con cuadrado Y ataques cuerpo a cuerpo con círculo X nos va a servir para desplazarnos Y utilizaremos L2 para la guardia L1 para aparecer los submenús de las técnicas especiales Bien, vamos a tratar de derrotar a este pícoro Utilizando técnicas cuerpo a cuerpo Como habría sido en el combate en los primeros episodios de Dragon Ball Antes de que todo se convirtiera en Kamehameha Para esto normalmente yo lo que hago es No el combo completo de gripes Sin embargo desde que termine Me alejo con X Y esto permite que Esto va a ser una cadena de gripes mucho más larga Es importante que cuando veamos al oprimente lanzar Esa O sea, dejemos Pues son técnicas que normalmente no podemos detener Contraatacar en cuanto termine la cadena de gripes Y no sabemos que no podemos detener Y podemos acercar más rápidamente la cadena de gripes Y podemos acercar más rápidamente la cadena de gripes Vamos a acercarnos Un desnumiento Un desnumiento Un desnumiento Un desnumiento Un Kamehameha Un Kamehameha debe ser un desnumiento Pero si lo haces Kamehameha Un desnumiento Es un poco aburrido Y aquí nos van a explicar cómo realizar la oleada. La oleada es básicamente cuando hemos llenado la energía en la flama derecha. Y cargamos hasta que hay una especie de limit break. Esto nos va a permitir lanzar las técnicas de energía una tras otra hasta que se nos acabe la energía. Y nos vamos a poder transportar un poco la de la oponente. Ahora vamos a terminar nuestra primera batalla contra Picoro. Estas orbes nos van a servir para desbloquear habilidades nuevas más adelante. Tenemos aquí una pequeña cinemática del adelanto que viene. Que es Dragon Ball Z de Demo Invasión Saiyajin. Los tiempos de carga son relativamente cortos. Nos vemos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, vamos a mover el stick izquierdo para atraer a los peces. Y una vez que pesque, nos va a salir un timing. Para... Si lo hacemos demasiado rápido, pues sale bien. Si lo hacemos en el momento exacto, saldrá genial. Y hemos pescado un pescado azul. Bien, entonces, después de pescar, nos vamos a ir al tutorial para utilizar los sitios de... En estas pequeñas fogatas vamos a recuperar nuestra energía. Lo podremos cocinar, platillos que nos permitirán obtener un boost en nuestros estatus. Como defensa extra, ataque extra durante un tiempo limitado. A veces son 15 minutos. Me parece que hay un ítem que te da algo permanente, no sé cuál es. Pero aquí tenemos pescado gigante magro. Efecto, defensa, ataques de ki, un 1%. Pues vamos a cocinarlo. Ahí aparece nuestro pescado. Y hemos recuperado nuestros puntos de energía junto con... Un aumento de... Estatus durante un tiempo limitado. Efecto, a verás. Un poco de agua. Un poco de agua. Está bien. Un poco de agua. Y es verdadero. ustedes no pueden renderte mucho. Lo puede perder de mi padre, De acuerdo. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Me he dedicado a la comida también. Ahora, te lo enseñaré. ¿Verdad? Sí. Me he disfrutado. Tenemos unos estatus dependiendo donde lo vayamos a agregar. En este caso tenemos guerrero Z, cocina, entrenamiento, etc. Hemos recibido las primeras dos medias que son Goku y Gohan. Y nos van a explicar un poco cómo utilizar estos emblemas del alma en la comunidad de guerreros. Vamos a ver. En las comunidades tenemos bastantes comunidades. Dice el nivel de comunidad va a aumentar dependiendo de las fichas que pongamos. Y dependiendo de las fichas a veces veremos ciertos guiños a la serie. En este caso nos van a pedir que pongamos la medalla de Gohan junto a Goku. Al colocarla vamos a escuchar un pequeño diálogo entre ellos cuando activan algún tipo de estatus. En este caso lo interesante es como van cambiando las fichas durante la historia. En este caso lo interesante es como van cambiando las fichas durante la historia. De vez en cuando encontraremos objetos o los obtendremos como recompensas de misiones. Estos objetos son regalos que podemos darle justo a las fichas o a los emblemas del alma que vamos consiguiendo. Para subir su rango de amistad o su nivel de comunidad. En este caso al llegar al máximo el nivel de amistad con Goku. Rejocibiremos secretos para el éxito guerrero Zeta que nos ayudará a subir los estatus de alguna otra ficha. Vamos a darle el texto sagrado de las artes marciales que aumenta la aptitud de guerrero Zeta por 2 puntos y la amistad por 3. Y bueno ahora nuestra ficha ha mejorado un poco. Y bien aquí ahora nuestra misión es hablar con Gohan. Y nos pregunta si queremos volver a casa o si queremos registrar un poco más la zona. Entonces vamos a registrar un poco más la zona por aquí. Y vamos a dejar este primer gameplay en este punto de la historia. Recuerden dejar un like si les gustan los tacos o si les gustó este videito. Nos vemos en el próximo video. Adiós.